En el instrumental es el Paivich, te estás escuchando al rodillón en el hit, en el principio del principio, esto se acabó. Esto se acabó, acto cinco mágico, griten fuerte nunca más, que no vuelva a pasar nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más, esto se acabó, acto cinco mágico, griten fuerte nunca más, que no vuelva a pasar nunca más. Nunca más, nunca más, que no vuelva a pasar nunca más, que arrancen a comunidades enteras por la codicia del monopolio que maneja naciones como si fueran solamente tristes absurdos, títeres de madera. Que no vuelva a pasar nunca más, el plato de comida en la mesa de cualquier familia alrededor de esta esfera, a la que no sé por qué nos seguimos empeñando en llamar. Planeta, Tierra, que no vuelva a pasar nunca más, que la ignorancia gobierne y convenza a la gente, que acabar con la naturaleza es el camino de progreso, aunque esa estúpidez no vaya a entrar en ninguna cabeza. Que no vuelva a pasar nunca más, que vacunen a la gente con enfermedades diseñadas para mantenerla controlada y gradualmente tener a las poblaciones enfermas y medicadas. Que no vuelva a pasar nunca más, que te vendan la cura para el cáncer mientras lo provocan con sustancia que incorpora una industria manejada por un puñado de enfermos de la elite psicopata. Que no vuelva a pasar nunca más, nunca más, que no vuelva a pasar nunca más. Esto se acabó, acto psicomágico, griten fuerte nunca más, que no vuelva a pasar nunca más. Nunca más, nunca más. Esto se acabó, acto psicomágico, griten fuerte nunca más, que no vuelva a pasar nunca más. Nunca más, nunca más. Que no vuelva a pasar nunca más Crímenes de la exahumanidad Secuestro de personas e impunidad Como la dictadura pero en democracia Mientras sigue ciega la sociedad Que no vuelva a pasar nunca más Que piensen que a la inseguridad La combate la policía Cuando es esa misma policía La que recluta a chicos para robar arruinándole la vida Que no vuelva a pasar nunca más Que el camino que la industria elija Para la evolución de la sociedad Este definido por la locura del monopolio Que solo podemos llamar humano por su terquedad Que no vuelva a pasar nunca más Que se pierdan de miles a millones de hectáreas Por año de bosque nativo Aunque se crearon leyes psicológicas Para protegerlo de negocios lesivos Que no vuelva a pasar nunca más Que las reglas del Banco Mundial Sean una trampa como en el juego de la silla Y desde el punto que crearon Estafen en cada país a millones de familias Que no vuelva a pasar nunca más Que sea vaciada de contenido La educación Para dejar en defensa una nación A merced de la guerra de los monstruos esclavizadores De la globalización Que no vuelva a pasar nunca más Que tengamos que soportar el bombardeo químico y transgénico Porque la vida y la salud del pueblo No vale una mierda para la justicia del tercer mundo De ejemplos abundos lo sudo no dudo Esa bestia conmigo no pudo Pero al pueblo lo divide, lo reprime, lo proscribe A los que son aguantadores directamente lo prohíben Toma la masa a los que fortunas amasan Y esa es la razón porque toda esa mierda no para Al pueblo lo divide, lo reprime, lo proscribe A los que son aguantadores directamente lo prohíben Toma la masa a los que fortunas amasan Y esa es la razón porque toda esa mierda no para Griten fuerte nunca más Esto se acabó, acto psicomágico Griten fuerte nunca más Que no vuelva a pasar nunca más Esto se acabó, acto psicomágico Griten fuerte nunca más Que lo vuelva a pasar nunca más Nunca más, nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más